En la edición digital de nuestro país, Sport, As, Marca y Mundo Deportivo. Y vamos a repasar lo que dicen una horita después de que el partido finalizó. Diario Sport, ojo, noticia Enrique. Ronaldo, récord en la Champions. El diario Sport habla bien de Ronaldo y habla bien del Real Madrid. Para mí es una noticia. Porque son hartos de Messi. Es cierto. Están hartos de Messi. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Si no hay que analizar más. Este es el diario Sport, la edición digital. Vamos con más prensa. Turno del Mundo Deportivo. 0-2, el Madrid gana muy fácil en Copenhague. Este es el Mundo Deportivo con la foto de Nacho, el jugador del Real Madrid que se instituía a Sergio Ramos. Marca.com hace un juego de palabras. Este Madrid no patina. ¿Es de Juancho Collardo? Seguro. No, Juancho está para mejores cuitas. Y vamos ahora con el diario As, el diario de Pedro Pablo. Madrid a octavos entre récords. Varios récords, Pedro Pablo. Muy bien.